Pues, voy a intentar hacer lo mío posible, pero no... No ha estado suficiente. Mucho ojo de fe. Va, diría. Venga. Mira la izquierda. Derecho, 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 derecho. Así, 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 así. Qué bebé, tío. Vale, y ahora el pegodal, aquí. Venga, venga. Va a parar. Va a parar. Venga. Venga. Olé, tío. Olé, tío.